y para por fuera en el segundo segunda cabeza en el tercero Santa Monica por los palos en el cuarto luz del amanecer en el quinto holander 6, rodoquia tu competidor rodoquia tu derrucción lo sexto queda díximo bonito séptimo malapata agirando curva rodoquia tu derrucción y otro es el ejemplo que revela esta competencia y el último queda misterios rodoquia tu derrucción rodoquia tu derrucción que revela esta competencia en tierra derecha y por el centro la delantera mi muñequita se matine con un cuarto segundo con un rato pasa al tercero a tres a tres el tercero de la primera Santa Monica segunda estrella entre Golden Rider y lo de la amanecer el cuarto el quinto queda polander el sexto el último muñequita el último malapata el último tixi bonita lo esperamos el objeto de Rugenda